¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Esto es realéctrico! ¡Esta es! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya! ¡No importa! ¡Sirve! 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 ¡Que buena! ¡Anda! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ven! 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 ¡Ven, chica! 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 ¡Ven, chica ¡Sirve! ¡Bien! ¡Bien! ¡No cae! ¡No tiene que caer ahí! ¡No cae! ¡No cae! ¡No cae! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Bien pa' una! ¡Bien pa' una! ¡No cae! ¡Cruzala, nena! ¡Cruzala! ¡Andamos, andamos! ¡Andamos! ¡Andamos! ¡Cruzala, cruzala! ¡No cae! ¡Sola! ¡Llama, levanta, levanta! ¡Bien! ¡No cae! ¡Ya cae! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Vacá! ¡Anda, saló! ¡Anda! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡No es! ¡No es! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!